¡Sí, Maxi, Maxi! Bueno, hermano, se te dio, ¿no? Se te dio el gol en el partido y después en las penales, ¿no? Sí, la verdad, no sé cómo te la metí ahí, pero es importante que ganamos. Nos sufrimos mucho, la verdad que es de admirar el rival con el que nos tuvimos que jugar porque la verdad que se jugó de igual a igual. ¿Qué puedo recatar? Los huevos de este grupo, creo que tuvimos dos gores, nos dieron vuelta el partido y creo que con un poco de calma y peche les pudimos dar vuelta la victoria. La verdad que no hubiese querido llegar a las penales, pero bueno, no se pudo, también tuvimos buena chance, no la pudimos meter. Pero bueno, gracias a Dios, la lotería y las penales nos lleva a ser en finales y muy contento por eso. Bueno, ahora a trabajar para el próximo que se viene. Sí, sí, me dejamos mandar un saludo a mi familia, a los suelos que me vienen a ver y a mi hermana y a mi cumpleaños que se van a contratar en el cielo. Muchas gracias. Gracias, Manu.